¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor, oh no ¿Dónde puede ir? Puede estar herido, pero no, no morí Puede estar cansado, puede estar encadenado Quizás esté dormido a la sombra de un olvido Amor, amor, que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor, si me escuchas, si me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser